Que si no me quedas infallecido Que por eso lo digo, que si no me quedas infallecido Que por eso yo le pido, para que están infallecidos Que reconozca el alma de un ser que infallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que reconozca el alma de un ser que infallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Marilita era tan buena, todo el mundo la quería Marilita era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, de la que supe la muerte de ella Que por eso lo digo, que si no me quedas infallecido Que me abrazo amigo, que si no me quedas infallecido Para eso yo le pido, para que están infallecidos Que reconozca el alma de un ser que infallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que reconozca el alma de un ser que infallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que reconozca el alma de un ser que infallecido Por eso yo le pido, para que están infallecidos Que por eso lo digo, que si no me quedas infallecidos Que reconozca el alma de un ser que infallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que reconozca el alma de un ser que infallecido ¡Suscríbete al canal!